Ser emprendedora exitosa es algo que solo se logra con constancia, tenacidad y sabiendo a dónde se quiere llegar. No, no es difícil, solo que hay que enfocarse. Hay que enfocarse para saber qué quiero y ir por ese sendero que quieres. Si hay que lucharle y si hay que que te reconozcan y que sepan quién eres. Con casi 15 años de experiencia en la industria del vestido, Irma Flores Vadillo da trabajo a 25 mujeres. Yo ya siempre les digo que somos un equipo, a lo mejor yo tengo aquí el hogar y la necesidad de ellas de trabajar, pero somos un equipo, sí necesitan una cosa, yo necesito otra y somos un equipo que se fusiona para hacer. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Irma platicó cómo fue abrirse paso en un sector tan complicado. Aunque yo trabajaba, yo pensaba el día de mañana, pues yo quiero hacer algo, yo voy a estudiar. O sea, como que yo no me quitaba de la idea de que yo quería hacer algo. Que ahora me doy cuenta de que desde entonces yo chica, pero yo era responsable. Y te digo, en el trayecto del mismo trabajo, pues ya decidí entrar a la secundaria y entonces ir a una escuela secundaria nocturna. Yo entré ahí a la escuela a los 19 años. Mi idea era comprar una casa y me decían los maestros, pero tú qué haces, y ya les dije qué haces. No, dice, si yo fuera tú, yo me salgo y me dedico de lleno a lo que estoy haciendo. Ella continúa conquistando metas. Terminé la universidad en psicología y después hasta hice la maestría en tanatología. Me sigo dedicando a esto y ahorita estoy tramitando mi cédula profesional para poder, este... Tengo otras dos compañeras que también son psicólogas como yo y tanatólogas, entonces entre las tres queremos poder un consultorio. También estudié diseño, también estudié diseño de modas. A mí me da emoción ver el vestido. Incluso hemos ido a fiestas que nos invitan y de repente, ¡oye mi vestido! O sí es satisfactorio ver y luego, pues ya darte cuenta que lo que tú haces le gusta a la gente. Le gustaría ser recordada como un amante de lo que hace. Una guerrera, este... aguerrida. O sea, y siempre caminando hacia adelante. Me describo entusiasta, alegre, positiva, este... También tengo carácter, porque yo también sí considero que si no tienes carácter no haces nada. Hay que estarse actualizando, hay que ir a la vanguardia, porque si no lo haces, te vas quedando. Entonces, regularmente, pues hay que estar viendo lo que es la moda, ¿no? Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.